La Quinta Lora en Hostería, ubicada en la Sierra Centro del Ecuador, en la ciudad de Ambato, les da la más cordial bienvenida para juntos disfrutar de la mejor gastronomía, un delicioso clima y un hermoso paisaje. Originalmente fue una quinta vacacional. Con el tiempo pasó a ser la casa de la familia bajo la tutela de mi abuelito Eduardo, para hoy convertirse en uno de los lugares más acogedores del centro del país. Queremos invitarles a vivir una experiencia en familia y descubrir por qué la Quinta Loren es un lugar único. Encuéntranos en gorraimi.com. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos.